Los grupos políticos de Calamocha también han reaccionado ante el informe de viabilidad de Gilo Calacua. Para el portavoz de Compromiso con Aragón, un proyecto estratégico no debe liderarlo un ayuntamiento sino el gobierno de Aragón. Además, criticó los cambios de destino de las partidas económicas y señaló que determinados aspectos podían haberse analizado sin recurrir a un estudio de viabilidad. Queremos intentar en un embalse relativamente ajustado, muy ajustado, el poder hacer uso de sistemas deportivos que necesitan algunas verdaderas extensiones. Y para eso además exigimos el 75% de la capacidad del embalse fija. Entonces, claro, esto es de locos porque tienen que renunciar. El embalse se construyó por un elemento de riego y tienen que renunciar al uso de riego la comunidad de regantes del Giloca y la del Jalón. Esto no se lo creen los de Calamucha. Vamos, aunque nos veamos a agua del río Giloca. Por su parte, el portavoz del partido aragonés considera que sí hay algunos puntos de Giloca en la agua viables y que se debería reconsiderar y redimensionar la idea para construirla poco a poco. En su opinión, depende de la voluntad política. Es muy difícil tratar de convencer a alguien cuando tú no estás convencido. Muy difícil. No voy a utilizar el término imposible, pero muy difícil. Por lo tanto, bueno, partiendo de la base de que el canon por el tema hidráulico, yo hice la pregunta, ¿un pantano de referencia donde se aplique ese canon? Ninguno. Ninguno. Hoy no hay ningún pantano en Aragón por la explicación que nos dio el propio equipo que cobre el canon. Para la portavoz del grupo de concejales no adscritos, Giloca Alacua era una idea ilusionante y contó con mucho apoyo social, pero faltó profundizar más en los costes que ha arrojado el estudio de viabilidad. En este sentido, defendió la externalización del informe y no descartó la dinamización del embalse en un futuro. Pero no olvidemos lo que dice el estudio y que el usuario de los pantanos son los que lo pagan. Vamos a ver, vamos a ir afianzando primero todo el proceso, paso a paso, y cómo tiene que ir. Y después veremos. Nosotros ahora estamos trabajando en nuestros pequeños grandes proyectos que para nosotros son importantes, como esa residencia que hemos nombrado o como el Museo del Jamón, que lo tenemos ya a muy corto plazo ahí a la puerta. Temas de turismo que se van trabajando, aunque parezcan menores, es importante, son dinamizadores y seguramente pueden generar cierta actividad. El alcalde de Calamocha, portavoz del Partido Socialista, calificó los resultados del informe como un jarro de agua fría. Defendió la elección de la mesa de contratación del informe y el trabajo hecho y prefirió no hacer otras valoraciones. Yo no quiero entrar a nivel personal con nadie, pero si es menester lo haré para aclarar. Porque creo que hoy he hecho un refundido de lo que dicen personas pensantes, filósofos, sobre el tema de la mentira, de la falsedad. Yo creo que con eso he querido ser dedicado y antes o después habrá que cerrar esta etapa, pero de luego yo no la voy a cerrar en falso. Podrán ver las declaraciones completas de los portavoces políticos que asistieron a la convocatoria del Pleno en las redifusiones de la sesión.